El accidente del pasado viernes en que un operador del transporte urbano atropelló de muerte a un niño de cuatro años fue fundamental para que las autoridades estatales y municipales tomaran la decisión de reducir la tarifa al mismo costo de diciembre del 2009. El gobernador Rubén Morera Valdés y el alcalde de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso, hicieron un pronunciamiento respecto al incumplimiento de los compromisos de los concesionarios para modernizar el transporte urbano. Nos preocupa que la autoridad no tenga todo el acceso a la información que requiere. Nos preocupa que en la transformación alguien tome una ventaja. Nos preocupan los accidentes que se suscitan. Nos dio una profunda tristeza al señor alcalde, a mí y creo que a toda la comunidad, evidentemente, los hechos muy lamentables que pasaron ayer y sobre todo nos lastima que no haya habido una corresponsabilidad. De nadie ahí, no había habido una toma de responsabilidad del chofer. Ese no es el transporte que ni el alcalde, ni el gobierno, ni nadie queremos. Necesitamos un transporte que sea aliado de los saltillenses. Un transporte que genere desarrollo, bienestar y no diferencias entre nosotros. Y mucho menos como ayer, que abandone a la ciudad, porque eso fue lo que sucede cuando este chofer se va. Y después de haber cometido ese terrible hecho que llevó a la pérdida de la vida de un jovencito, de un niño. A partir del próximo martes, la ruta, la tarifa de efectivo, baje de 8 pesos a 7. Y la tarifa de tarjeta de prepago, la general, que hoy cuesta 6.50, regrese al valor que tenía en el 2009, que es de 6 pesos. Y la tarifa para estudiantes y adultos mayores, que hoy es de 5 pesos, regrese a 4.50. Esto, agregado, que la tarifa para personas con discapacidad seguirá siendo de 0 pesos, con la intención de que los concesionarios entiendan que el gobierno del estado, como lo dice el gobernador, y que agradezco su apoyo, porque sin él esto no podría ser posible, que el gobierno municipal lleven a cabo la verdadera modernización absoluta del transporte público de la capital del estado. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.